Hemos decidido celebrar este aniversario de una manera diferente. Hoy nuestra ciudad, nuestro municipio, requiere que enfoquemos recursos a los servicios públicos, que enfoquemos los recursos hacia las realidades, y esa va a ser la mejor manera como vamos a celebrar este 446 aniversario. Se requiere mantenimiento, se requieren intervenciones, y por eso es que hemos decidido orientar el recurso que estaba destinado para las festividades, orientarlo hacia los servicios públicos. Aproximadamente se pensaba generar una inversión aproximadamente entre los 3 y los 5 millones de pesos, creemos que ese recurso, sea uno, sea dos, sea tres, puede impactar en otro tipo de obra, y sobre todo creo que hoy lo que más nos está demandando la ciudadanía es el tema de mejorar nuestras realidades.